Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y comedia llamada Milagro en la celda número 7. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con una escena de Ye Seung, a quien llamaremos Jiju, de 6 años, con su padre enfermo a mental, Jong Go, a quien llamaremos Minho. Fuera de una tienda se ve al dúo padre e hija repitiendo los pasos de un anuncio animado de Sailor Moon. Jiju le pide a su padre que le compre la pieza restante de la bolsa de Sailor Moon presente en la tienda. Minho le dice que una vez que reciba el pago al día siguiente, comprará la bolsa para ella. Sin embargo, otro comprador adquiere el último bolso disponible en la tienda a la misma hora. Minho entra en la tienda actuando de forma infantil y pide al dueño de la tienda que le dé el bolso, porque lo ha estado buscando durante mucho tiempo. El cliente parece ser un comisario de policía, y abofetea a Minho, después de que este intente quitarle el bolso a su hija Choi. En la siguiente escena, somos testigos de cómo Jiju toma el mando y educa a su padre lo mejor que puede como niña de 6 años. Tienen un ritual específico de despedida, en el que Jiju cuenta hasta 3 y Minho se da la vuelta para que ambos pongan sus caras más ridículas. Choi, la hija del comisario, encuentra a Minho al día siguiente después del trabajo e intenta enseñarle otra tienda que vende la misma mochila. Choi le dice a Minho que la acompaña a la tienda. Sin embargo, la niña tropieza al correr por el pavimento helado, y un ladrillo le cae en la cabeza. Minho se da cuenta de que la niña está inconsciente e inmediatamente trata de practicarle la reanimación cardiopulmonar. También le baja los pantalones para que la sangre circule correctamente. Sin embargo, un trance un test testigo de todo esto, y lo toma erróneamente como un acto de agresión sexual. Minho es entonces detenido por la policía, acusado de violación y asesinato. La siguiente vez que se ve a Minho es en una comisaría, donde los detectives intentan interrogarle sobre el suceso. Sin embargo, él afirma constantemente que su hija Jiju le está esperando sola en casa. Cuando intenta volver a su casa, es atacado por los agentes de policía, y son fotografiados por los medios de comunicación. Los agentes afirman entonces que el trastornado Minho les atacó primero. A la mañana siguiente, Jiju sale de la casa para buscar a su padre. Minho también es trasladado al mismo lugar en el que ocurrió el suceso, para una comprobación del lugar. Allí los agentes le obligan a hacer una falsa recreación, a cambio de ver a su hija. Sus acciones son interpretadas por los policías como una violación y asesinato de una menor. Cuando Jiju ve que los policías se llevan a su padre, corre hacia él. Sin embargo, uno de los policías la agarra y no pueden reunirse. A continuación, Minho es trasladado a la cárcel, donde es colocado en la celda número 7 con otros 5 convictos. Los 5 presos son Bong Shik, detenido por carterista, Chung Ho y el abuelo, detenidos por fraude, Man Deum, detenido por adulterio, y Yang Ho, detenido por participar en negocios de contrabando y gángsteres. Todos los presos le tienen antipatía por su falsa acusación de delito y su incapacidad mental. Empiezan a golpearle, sin embargo, pronto se enternecen al saber que va a ser ejecutado en breve. En la prisión también hay otra banda que planea atacar al líder de la prisión, Yang Ho. Un día, Minho se da cuenta de que la banda apositora está preparada para atacar a Yang Ho y corre a protegerlo. Consigue salvarlo de ser apuñalado. Entonces, Yang Ho se ofrece ayudar a Minho de cualquier manera para devolverle el favor. Minho le dice a Yang Ho que quiere ver a su hija Jiju. En la siguiente escena podemos ver a la banda del coro de una iglesia cantando los coros para los internos. En el coro también se ve a Jiju bailando y tocando un instrumento. El alcaide se sorprende al ver a los chicos en el coro de la prisión. Pero antes de que pueda indagar más, recibe una llamada del ministro y se ve obligado a abandonar el evento. Al sentir la oportunidad, sacan a Jiju del escenario y la meten en una caja, antes de transportarla a la prisión para que vea a su padre. Los convictos consiguen llevar a Jiju a la cárcel para que se reencuentre con su padre. El dúo padre e hija finalmente se encuentran y se abrazan. Mientras tanto, Minho sigue diciendo a su hija que no es una mala persona. A continuación, la hija es presentada a los compañeros de Zelda de su padre. Y entonces llega el momento de su regreso. Sin embargo, Jiju no quiere volver a casa y prefiere quedarse en la cárcel con su padre. También afirma que es un experto en esconderse. Uno de los reclusos, por su parte, consigue calmarla y encerrarla en una caja para volver al autobús del coro. Pero antes de que pueda llegar, el autobús sale por las puertas de la prisión, lo que obliga al recluso a devolver a Jiju la cárcel. Dentro de la cárcel, los otros reclusos están preocupados porque si los atrapan, sus condenas se alargarán. Un día, mientras se realizan las tareas de limpieza, idean un plan para transportar a la chica fuera de la cárcel. Cuando llegue otro grupo a actuar, un día el director recibe las fotos del evento del coro y descubre que una de las niñas ha desaparecido. Para encontrar a la niña desaparecida, envía a sus hombres a examinar todas las cámaras de la cárcel. Todos los de la celda número 7 se asustan y empiezan a idear un plan para esconder a Jiju. A pesar de sus esfuerzos, la joven es descubierta por el alcaide y es llevada a la guardería, mientras que Minho es confinado en una habitación separada como castigo. Una noche, uno de los reclusos prende fuego a su celda, suplicando a los guardias que le dejen ver a su padre. El director se acerca a él e intenta detenerlo, pero se encuentra encerrado en una cámara en llamas. Todos los demás reclusos han sido liberados. Al salir, Minho observa al director entre las llamas. Al verlo en ese estado, Minho se pone en peligro y corre a salvarlo. En la siguiente escena, el director se despierta en una habitación de hospital, donde el médico le dice que Minho arriesgó su vida para rescatarlo. El director mira a Minho, que está herido y acostado a su lado. Mientras tanto, Jiju se encuentra con su profesora de coro y la convence para que la lleve a ver a su padre. La amable instructora del coro acepta su petición y la lleva a la prisión. Mientras el dúo de padre e hija se reúne de nuevo, el alcaide los vigila de cerca. Más tarde, esa misma noche, el alcaide empieza a indagar en el caso de Minho. Empieza a sospechar que Minho es inocente y que su caso es inventado. Más tarde, el director visita la oficina de investigación y habla con uno de sus colegas sobre el caso de Minho. El colega le informa de que el caso era de la hija de un comisario de policía y que tenían que apresurarse a emitir un veredicto. Después de revisar el expediente del caso, el director también descubre que el testimonio de Minho es falso. Al ver la injusticia por la que ha pasado Minho, el director deja que Jiju visite a Minho todos los días después de la escuela. Allí se encariña con todos los compañeros de Zelda. Incluso les enseña a escribir. Cuando uno de los reclusos expresa su decepción por no poder comunicarse con su mujer embarazada, Jiju le presta un teléfono móvil que le quitó a una de sus amigas. A la mañana siguiente, uno de los celadores se precipita hacia Minho para informarle de que su juicio se acerca. Después de huir esto, todos sus compañeros de Zelda deciden prepararlo para el juicio y establecer su inocencia en el tribunal. Quieren que Minho explique todo el incidente. Minho afirma que solo estaba siguiendo a la joven y que, de repente, la vio en el suelo, sangrando por la cabeza. Los compañeros de Zelda se quedan perplejos ante la posibilidad de que alguien muera al caer mientras corre. Recrean toda la situación y llegan a la conclusión de que la chica murió tras resbalar en el suelo helado y ser golpeada en la cabeza por un ladrillo. Antes del juicio, Minho es instruido por sus compañeros de prisión sobre cómo responder a las posibles preguntas de la acusación y practica con diligencia y se convierte en un excelente contestador de las preguntas presentadas por sus compañeros. Los reclusos le recuerdan a Minho que ensaya las respuestas a las posibles preguntas. Mientras tanto, un abogado nacional visita a Minho en la cárcel y le amenaza para que confiese el asesinato. Le dice que el comisario de policía es una figura poderosa que puede arruinar la vida de su hija si se niega a confesar. Para demostrar la inocencia de Minho, Ji-yu, el director de la cárcel y los presos de la Sala 7 asisten a su juicio. Desgraciadamente, el comisario visita a Minho antes del juicio y le agrede brutalmente mientras le amenaza con matar a su hija si no confiesa. Para proteger a su hija, Minho hace el último sacrificio, afirmando que ha matado a la hija del comisario. El 23 de diciembre, Minho es condenado a muerte, que además es el cumpleaños de Ji-yu. Los presos, compadecidos de Minho, deciden construir un globo aerostático como parte de su gran plan para liberarlo. Durante una función de la prisión, Minho y Ji-yu son enviados en el globo aerostático, e intentan sin problemas evitar que los guardias arresten a Minho. Pero la línea del globo queda atrapada por el alambre de púas. En lugar de estar tristes, aprovechan este momento para sentir el sol poniente por última vez. De vuelta a la celda, los presos celebran el cumpleaños de Ji-yu antes de que Minho sea ejecutado. Todos le dan a la niña un bonito regalo, y Minho la sorprende con la mochila amarilla de Sailor Moon que siempre quiso. Alborazada por el regalo, Ji-yu se inclina y agradece a Minho por ser su padre. Sin embargo, las celebraciones se interrumpen pronto, porque el ejecutor llama a Minho. Los compañeros de Zelda están desolados, pero ocultan sus lágrimas y meten a Ji-yu, diciéndole que su padre va a ser trasladado a otra Zelda. Antes de ser escoltado, Minho abraza a su hija y comienza a llorar. Como su hija también empieza a llorar, Minho suplica a los guardias que no quiere ser separado de su hija. Pero no pueden ayudarle. Después de un tiempo, Minho es ejecutado por las falsas acusaciones. En el presente, una Ji-yu adulta, que ahora es adoptada por el alcaide, estudia con a Jinko para convertirse en abogada y apela al caso. La escena cambia con una chica que solicita los registros relacionados con el caso de secuestro y asesinato de Minho. Ocurrido en 1997, sale de la prisión tras recibir el papeleo y se encuentra con un globo flotando sobre su cabeza. Se detiene ante el globo, que se ha enredado en la alambrada. La escena se traslada a una audiencia en el tribunal, donde el mismo caso de 1997 está siendo juzgado por segunda vez. Ji-yu hace la defensa del caso y pide que se vuelvan a investigar todas las pruebas presentadas al tribunal. El abogado de la oposición le pregunta si estaba presente cuando ocurrió el incidente. Ji-yu responde que ella no fue testigo del incidente, pero que estuvo allí viendo cómo se desarrollaba toda la investigación. Con la ayuda del testimonio de los reclusos y el apoyo del público, se descubre que Minho es inocente y, por tanto, se le enoxera de la condena. La película pasa a una escena en la que Ji-yu tiene una visión de Minho y de ella misma de pequeña, despidiéndose de ella desde un globo aerostático. Mientras el globo se aleja en el cielo, ella llora un doloroso adiós a su padre, lo que significa que Minho es libre y va al paraíso. Así como que Ji-yu finalmente deja ir a su padre. La historia es la mejor representación de lo eterno que puede ser el amor entre padre e hija. A pesar de sus diferencias, puede ser una buena lección sobre cómo debemos seguir indagando aunque todas las pruebas apunten a lo contrario. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.